El mercado global es muy amplio y hay mucho que aprender para enfrentarse a los desafíos que se presentan todos los días. Desde hace ya varios años, la economía se mueve en torno a las tendencias mundiales. Actualmente, la creación de empresas es un factor clave para la prosperidad económica de nuestro país. La carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial que oferta el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica promueve la formación de nuevos empresarios, emprendedores que contribuyen en la gestión de procesos innovadores, así como en el diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social. La y el ingeniero en gestión empresarial podrá ejecutar eficientemente funciones derivadas del área de producción, finanzas, recursos humanos, mercadotecnia y auditorías. Asimismo, podrá fungir como asesor o consultor de empresas públicas y privadas, además de desempeñarse como investigador y docente. Por otra parte, la y el estudiante se vinculará con el sector social y empresarial del país. Acércate al Instituto Tecnológico Superior de Zongolica y contribuye con el crecimiento económico y social de nuestro país. Somos Ingeniería en Gestión Empresarial.